Yo que pasa chavales hoy os traigo el segundo coach que le hicimos al cuban mirando ese aquiles bien sexy el primero lo subimos la semana pasada este lo vamos a subir para ver qué tal ha evolucionado mi cliente no y nada os recuerdo que lo podéis canjear gratis totalmente gratis sólo tenéis que entrar en mi streaming y canjear con puntillos eso sí que se consigue enviando el streaming creo que vale en 25 casos 35 casos y seguro pero bueno os recuerdo que lo podéis hacer por si os interesa el coach personal no porque entiendo que aquí evidentemente pues veis como estoy entre comillas arreglando los errores de una persona pero no son los vuestros propios que sí que es verdad que quizás son los que cometéis vosotros también pero bueno yo creo que también creo que cada uno debería canjearlo y tal y para mirar sus propias partidas no así que nada chavales os dejo con este coach espero que aprendáis un poquillo y lo repito lo podéis canjear totalmente gratis sólo tenéis que ver mi streaming así que nada nos vemos la semana que viene chavales con más coach y un besito disfrutad del vídeo adiós bueno a ver si me ha caducado hostia es verdad no vale nice 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 esto no lo dejo no gracias no gracias contra un arturo yuki yoshikawa bof si ese cuento te suena eh me suena me suena que es muy bueno si me suena transmisión en pausa que dices vale ya está ehm vale pues vamos a ver que se cuece un mousico si me suena y que pasa ah no se que igual no era igual me estaba estimando y tenías 800 de los dos por cierto julio dime que sepas que tardo mucho poner los wards ya no pasa nada pero mucho mucho no para 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 dale a ítem se ve que te ha comprado como es eso eh le das al vale eh el sigil uuuh blink y tienda de wards vale o sea de potis vale dale a play otra vez es otra build del haddix la verdad ya que no estás tú pues alguien tendré que robarle los builds messi messi vale pues a ver que se cuece dale abajo a la derecha a ver esta que es la típica cuando le dices a tu madre mamá el resto de la clase también has suspendido no no me solean como un bot pero vale me solean porque estoy no paro de probarte un rato hacer el cancel del 3 bueno vale me sirve probando 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 cosas que tienes que aprender me gusta me gusta lo está aprendiendo a hacer y si y hay un momento que me flipo de bueno vengo ya lo verás que hago le doy al por 2 eh no 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 ahora no vale el 1 ahora vale me gusta blinkaba wave yo blinkaba full alpha no no blinkaba wave estás con la estancia ofensiva vale me gusta si 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 eh si no hace falta blinkar a la wave ahora supongo porque sales en vale me gusta paciencia con el 3 ahora un 3 para adelante porque no has tirado 3 no le llegaba no le llegaba no le llegaba si como que no osea no 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 es por lo que te he dicho por lo del lo del básico 3 pero cabrón si ahí estaba super lejos pero escúchame escúchame pero ahí da igual ahí da igual pero es que lo tenía metido en la cabeza julio bueno vale 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 te juro que durante los 3 primeros minutos de la partida lo tengo metido en la cabeza todo el rato vale a ver la mierda que me vas a hacer ahora porque la wave la tiene bastante mal ves como lo intento y me sale mal bueno es medio malardo eso pero bueno por lo menos la puse a los veles igual quillo pero es que un arturo sin bluestone es como una una hamburguesa sin queso ¿no? ¿tienes bluestone? no no vale vale le tiras no voy a dejarle tirado el 3 ahí vale pero es porque es bueno ya verás aquí te va a tener muchísima presión porque ha limpio la wave detrás bueno es subnormal y se pone a hacerse el toten aquí tienes que tirarte para atrás ya por favor no te subas el 2 a nivel 3 creo que si lo hago no 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 lo haces no lo haces vaya que si bueno por lo menos eso lo dijiste en anterior coaching tíralo 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 aquí por lo menos bueno eso no lo dijiste en anterior coaching eeeh el 2 al nivel 3 a mi no me dije que a mi no me gustaba ¿ves? y ahí me equivoco y ahí también si bueno medio malardo ese 2 porque nos ha aprovechado el daño del 1 y te has comido un carajo de daño aquí es cuando viene el problema la warchi flipada ¿vale? te aviso no das el palante por favor si 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 no 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 bueno vale vale pásame esta por 2 pásame esta por 2 hasta que llegue a la línea escúchame es porque tenía esa mierda en la cabeza te lo juro eeeh yo he visto que yo he visto que no yo he visto que ha sido una mierda da igual lo mires por donde lo mires que si pero te ha soleado un hueavo tío bueno no has visto como he hecho el 2 te juro o sea el buffo te juro si si lo he visto si lo he visto lo ha hecho bien no le pegues por favor junta la wave vale me gusta cuidado cuidado y yo esto porque estaba en menos ah te lo he puesto yo ¿por qué? para que veas la efectividad pero que efectividad un yukero normal a ver a ver dime que si dime que si papi uuuuuh que rico vaya ca uf menos mal digo vaya que se te iba haciendo la base tú vale me ha puesto muy perrón vale segunda pregunta porque tienes esos dos wards ahí pochos todavía o sea esos dos kalis poti normales que te lo he dicho que tarda un montón tío bueno y espérate que en el siguiente pon la g pon la g pon la g por lo menos ¿no? que g que g ah yo te ando en la g ahora el guard de mierda cabrón es que ahora llegaba la emoción del play ¿sabes? si si cabrón pero esto es que esto me ha dado una publicidad espectacular un coaching tremebundo la verdad eh que conste que esta partida fue justo después de ver el primer coaching de Aquiles vale pero una cosa porque no has tirado el 3 hijo puta me he puesto nervioso ¿qué te compras? full mystical aquí no no mystical 2 tienes ah no si full mystical ah full mystical es verdad si me llevo la doble me gusta eh si ah también he de decir que me hago el blackthorn muy tarde eh bueno el hadic se hace blackthorn y luego se hacía mystical y luego bulwark ¿tú que te haces? pero es que en el vídeo que vi se lo hacía de último ah ¿sabes? bueno entonces después vi la SPL y se lo hacía después del starter si aquí le tienes que aquí le tienes que pokear a saco eh la mulan está muerta porque acá han quedado no sé dónde izquierda o derecha y aquí metes presión mortal podrías haberle hasta intentado robar el blue tienes full mystical aquí te pones a pegarle con uno enfermo pero bueno ahora te haces blue totem bueno blue te puedes ir a hacer bugs quizás las dos de hecho que le ven por culo a la base no recuerdo ni que hago ya te lo digo no no ya pero yo estoy diciendo más o menos lo que haría aquí vale me gusta me gusta me gusta que es como te escucho para que después oye y las bugs no me dan vergüenza vale yo me hubiese ido a hacer las bugs más que nada porque este pavo ya tenía la presión de wave no falles el 3 vale vale buen 3 ese es medio malardo aquí te va a presionar ahora por eso bueno no está tan mal ojito la base no me falles el ejecute por favor vale buen body block buen body block no me falles el ejecute que va a tirar el 3 naranja por favor no eh vale vale me gusta me gusta capaz te lo podías haber medio ahorrado teniendo en cuenta que le o sea yo me hubiese ahorrado el 1 para para pegarle a la mulan pero sí pero bueno no está mal yo creo que lo mataba lo matas igual si te iba a decir que ahora no tienes mystical vale bien gordo bien te puedes hacer el totem te puedes hacer pues creo que paso de todo y me va a quedar aquí te puedes hacer la wave porque la altura acaba de salir de base no le apetece supongo que es lo que con la zeta cuban suplex te lo he dicho hermano que yo que sé tío aquí aquí justo cuando te digo hermano que hago con una puta potion de mierda ¿sabes? hazte las bugs por lo menos hazte las bugs por lo menos por favor por favor es que yo no soy así Julio tío pero por qué no tío a mí me gusta ser buena gente tío yo dejo todo el jungla está bien ah veis la había dado pensaba que había fallado la verdad no no vale debería morir aquí este vago también ahora a ver si le da el root la busted ¿dónde va la busted? va con todo el lag switch caese oh mierda bueno aquí debería ir a subloot teniendo en cuenta que el tuyo está saliendo a la misma hora me gusta me gusta me gusta me gusta vale muy bien guardado el uno muy bien tío muy bien son detallitos 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 aquí esa mula la puedes matar fácil la puedes matar la puedes matar me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve bueno la idea es lo que cuenta y yo escúchame no escúchame o sea vale ha fallado todo no pasa nada lo que me lo que me interesa es que sabías que la podías matar ahí eso es lo que me interesa ¿sabes? los cimientos los cimientos lo sabía Julio lo sabía los cimientos eso me gusta que opinas de la paga de Jair es que se ha puesto a vender sus fotos porno el cluber 7 meses y mandara un mensaje y lo primero que me dice y lo primero que dice es eso cabrón que loca hay una vez que dudo creo que es el siguiente blue que dudo si invadirlo o no no sé por qué bueno ya lo veremos a ver pero ya lo veremos vale me gusta me gusta pero he visto como muy bien muy bien ¿ves? detalles que marcan detalles detalles que marcan la diferencia cuidado aquí porque están medio low de mana no tienen mucha visión bueno ya has visto el mulan en medio vale ahora dasheas aquí otra vez no le llego bueno no pasa nada he tardado mucho he tardado mucho no pasa nada aquí creo que no va aquí porque digo bueno ya que va quedo si si claro claro si esta es la de siempre te puede te puede quedar aquí la base se estaba vaqueando a ver ese guard no está tan mal teniendo en cuenta que la mulan va a aparecer por ahí para robar blue está bien no invadir este no te rayes vale vale pues era este puedes hacer este o sea puedes hacer wave puedes hacer escorpión no no mira lo que pienso aquí gracias aquí lo pienso aquí lo pienso vale puedes hacer podías haber hecho escorpión podías haber hecho tótem luego puedes hacer la arpiada atrás wave nivel 12 baggear pillas bits pillas el black te estoy leyendo la mente te estoy leyendo la mente que lo sepas bueno no has hecho nada no has hecho eso pero bueno pero bueno no pasa nada podría ser peor y aquí priorizaría a pusear igual wave ya está pero bueno tienes mystical no estás tan mal está bien para tocar los huevos pero si aquí ves como no te has hecho ni la arpilla ni lo otro pues ahora te obligan a hacer el blue y pierdes como 20 segundos del blue estando en base pero bueno lo que y ahora es más yo haría wave después de ese blue porque si no te la vas a comer vale bien un poco se habla de la ejecución del blue no no me gusta me gusta teniendo en cuenta la mierda que estabas haciendo con el anterior coach pero porque no sabía ya ya por eso por eso ahora punto muy positivo vale me gusta por favor no te vayas a pegarle gracias no 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 vale bien 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 buen bag buen bag que me compro shifters me compro shifters ah si shifters bueno aquí un black cock y un y un pesti o un bulwark entraría en mantequilla capaz si capaz me haría el pesti contra nada pasa en una puta ranqueta bulwark fuxapos tío fuxapos vale bien por ahora me gusta vale bueno por lo menos ya tiene wards por favor dime que lo pones dime que lo pones si te lo juro vale vale no estoy seguro no estoy seguro no estoy seguro ese ward está bien ahí muy bien punto positivo pero lo tengo que poner por el fire me dijiste no no ese está bien no pero que en vez de ir por el totem que fuese por el fire no como en plan que fuese por aquí sabes ah no pero si tienes que limpiar la wave no o sea me refiero para que no te vean para que no te vean guardeando sabes vale pues en otro no lo pongo bueno si no te ven si no te ven guardear es mejor plan es hombre como el piqueo eh julio son mierdas es que son detalles tío son detalles creo que no te lo roba también te digo no pues malardo es que me quedo yo zoneando a este y si pero le tiras le tiras un estum o algo o sea tu uno con el dos y con la mística le quita más que su uno no a melee sabes esto lo puedes pelear perfectamente si te viene la base lo puedes pelear igual lo puedes pelear igual te está yendo todo el equipo me gusta me gusta capaz te lo guardabas un poquito para cortarle el dash no está mal aquí puedes ultear ahora dime que si dime que si dime que si vale me gusta síguela 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 cuidado ya cuidado ya eh vale el arturo es medio subnormal vale ulti fuera ulti fuera uff ese crack vale dime que blinquea fuera que rico mami aprovecha a pusear aprovecha a pusear yo creo que la puedes matar eh con el 2 bueno se me ha olvidado que jungla va bueno bueno esas prebits por si acaso por si acaso no están mal no están mal pero son inteligentes a ver si el otro hubiese sido bueno me hubiese dado sabes en plan hay que pensar sí sí por eso por eso no están mal no están mal y aquí bueno da igual si la he comprado si sí sabe un void me roba el blue light ya bueno si no te hubiese puesto a pegarle con un gilipollas capaz no te lo robaba si te da una la wave ahí vas corriendo para la torre ya está chuparla si te dividea la matas y punto es que Julio son detalles de verdad me gusta me gusta están pingando un fire ah no el piro hombre no tienen mucha visión ponme un guardita ¿no? vale un gol un poco mejor ¿no? si vamos a tener el tiro nada está mal a ver esto lo tienes que asegurar red team tú no eres red team ¿no? no no vale bueno capaz ahí lo tiene que asegurar la base con el salto o tú con el 1 pero bueno es lo que hay esta rotación no tiene mucho sentido porque no tiene blink no puedes estar muy agresivo y le estás regalando el blue al Arturo pero bueno podría haber zoneado podría haberlo asegurado pero sí podría haber hecho varias cosas como por ejemplo no hacer el piro pero esa es la clásica call de rank ¿sabes? a ver no me convence en nada de ese video se te muere la base además ah no que conste que fue porque me dijo attack vale pero ¿qué está haciendo el Arturo? morir tiene que haber tirado ultiantes aquí supongo hombre bueno teniendo en cuenta que el pavo o sea que la base había blinqueado pues ahí esa toma de decisión justo ahí pues sí y aquí cabrón sabes que han ganqueado aquí sabes que han ganqueado izquierda podrías haber limpia la wave y luego blue o sea y luego te haces el blue después de llegar de base una pack también enricolinas supongo que era por el bulwark y dije bueno la que ya está pero podría haber pushado la verdad ¿dónde vas? no por favor gracias ¿les la df6 el moucicos? ah es que se estaban ragueando classic vale me gusta ese buffo vale eh presiona la torre maybe este poke bastante innecesario la verdad o sea Arturo tío ahí tienes que rotar la goal for sure me gusta esta rotación no sé no sé si ir por la arte directamente o buscar a la mulan nada tenías que ir a por la arte yo creo pero bueno o sea a ver has tenido suerte que has encontrado a la mulan ay dios la mulan ahora se va he tardado como da igual he tardado como o sea en esa situación es en la que en la que aquí le es clara capaz es mejor full daño ya está aquí una buena con le gola verdad ah es que no se escuchan porque no se escuchan los el VGS o nunca se ha escuchado nunca se ha escuchado creo vale que te haces aquí un espectral por el anurno creo ¿no? un discord no se hace crits no vale hombre aquí te voy a hacer el blackthorn no me hago un discord spirit vale no está mal no está mal no está mal no pero lo noto mucho lo del mana es simplemente el shifters el shifter scutron buen yuk buen yuk nice podes 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 haberle tirado la ulti ahí para chasear también sabes para chasear porque justo te había tirado el vale esa buena paciencia ahí para no fallar la ulti con la artio que te va a poder bloquear y ahí voy a ayudar al ceo si aquí puedes meter un blink ulti aquí ricolino a arturo maybe vale buen dash blink básico vale me sirve ya uff pero visto como me pongo súper cerca eh posicionamiento mental vale ulti afuera y baqueas vale me sirve vale bag compras te pillan las dog waves que hay en la derecha blue bagcams que baqueo más rico niño pues creo que se lo hace todo el abaster no jodas creo que si no estoy seguro pero creo que si no no dale un blue rico mira como ejecuto el blue vaya le he ejecutado mal esta vez si te podías haber tirado el doble ahora no se vale wave y aprovecháis que tenéis kills podéis hacer el piro el piro ahora cuando salga em pues tu puedes seguir presionando la tier 1 esta bien mira el nivel y mira el minuto vale siguiendo tus consejos esta bien minuto por level por minuto es lo más es un indicador de que vas muy bien en la partida para que si el lota kill sea protecciones daño y te gileas aquí podéis haber ido a hacer proxy o eso o hacéis el pirómano tú y el zeus vale me gusta no has visto las bits verdad si si las he visto vale es que estaba poniendo un VGS y he tirado las bits vale me gusta me gusta este piró vale tirad la tier me gusta robale eso para tocar los huevos aunque yo no lo robaría la verdad preferiría al blue la he escuchado bien me gusta te tiras básico bueno no sirve bueno el arturo es bastante amarillo aquí está chilling vale buen yuk aquí le puedes pegar a la mulan ahora no uno no hay nadie around no tienes bits vale no están mal I guess tiene buen cooldown vale ya tienes al farnir al lado ahora si puedes pelear nice me está gustando me está gustando lo que veo buh estour a 3 ahora va a correr vale buen yuk nice estour del farnir aquí te quedas te quedas merodeando ah que pena tío no bad no bad bueno aquí ya te piras aquí ya no tienes nada que hacer vale vaqueas eh no te puedes ir a hacer el blue te iba a hacer vaqueas y luego blue pero vamos me sirve que te hagas el blue aquí para subir al nivel 20 y te compras el ítem full mejorado ¿no? has visto has visto bueno aquí se están haciendo el fire to compass capaz eh has visto ¿no Julio? nah yo en verdad también me hubiese baqueado sinceramente yo 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 ahí me hubiese baqueado for sure o sea es buena es buena es buena es buena yo sé de quién sigo los consejos pa por supuesto por supuesto que sí le roban el fire mala suerte literal un lucky eh aquí llegas tú clean up party eh nice buena paciencia vale ulti ya ulti ya ulti ya ulti ya ya buena ojo puede seguirla puede seguirla puede seguirla vale está bien está bien no la podía dar no la utilició para chassear si si está bien está bien se salva el farnir no 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 lo consigo bueno está bien matáis a esos ya está bro que está más dura tío ya verás ya está rocosas eh bueno tiene blink yo no sé bueno se lo tiraba si yo creo que sí ahora con la busted vale nice nice que hace la nur tío das 3 vale bien 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 vale pues ahora sí que podéis ir a hacer el fire ahora cuando salga el rama quizás el rama se va para izquierda porque tiene bastante farmeo entonces vais para gol pero bueno emm en cualquier caso si limpias medio está bien en cualquier caso está bien creo que hacemos gol está bien está bien la gol siempre le doy básicos a estas mierdas como un tonto no sé para qué o sea no sé si perjudica eso al rival creo que no en plan bueno para hacer un ambush ahí supongo sí bueno pero el rival también se puede esconder ahí ¿no? sí sí vale yo me pillaba ese red vale está bien yo me he quedado por aquí vaqueando ya no hace falta que le pegue a la gol está llegando el Zeus que se coma el marrón otro y te vaqueas y nada te pones a pusear la wave en derecha y guarditas al file ahora viene el Blackthorn el Blackthorn ya ¿no? bueno o sea la build que me llevas es muy buena si te hubieses hecho Blackthorn, Mythical, Bulwark y luego el Playwind ¿sabes? ya ya es que se lo vi después hubiese estado mantequilla eso lo vi después tío a los de la SPL sí sabes es que no porque si creo no atento la partida que... sí lo del mana te falta sí te falta te falta ese Muran debería te falta te falta te falta a ver vale 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 esa última cabrón te voy a guardar un poco para el Kraken y no tener que forzarte las builds ¿sabes? pero bueno está bien igual un stun ahí un stun ahí un stun ahí vaya al este ¿sabes? al pose ya bueno no te rayes deberías hacer fire aquí ya aquí nos dimos cuenta después de que chasiarla era una tontería porque no íbamos a matar sí está dando los ejecutes porque no saben modifloquear ya hay algunos ejecutes que están super close por ejemplo ese está close el de media está close pero bueno me prefiero que lo intente y ya está ¿sabes? y que y que se dé cuenta que por ejemplo le pueden le pueden bodybloquear en esas situaciones y quizás no es tan tan worth ultear pero vamos igualmente si si lo fallas tampoco es muy big deal y si lo das pues lo matas vale me gusta ahora no me acuerdo que pasé la partida la verdad aquí ya no me acuerdo hombre pues una agrupación en izquierda me parecería sexy y luego vais para el medio y depende de cómo se comporta el enemigo pues podéis optar por un fénix o directamente vais por el fénix de derecha creo que matamos a la mulana aquí porque lo he escuchado ahí debería morir debería morir for sure le esperas ah bueno ha tirado mal el vale si se hubiese posicionado para ultear a su tier 2 le das un poco para atrás y ya está ahí está muy chilling no hace falta que te comas el daño que hace la art que hace la art tío que hace la art tío puedes ir a por el anura ahora que bueno teniendo ejecute ese es el el positivo de akiles la verdad tengo ejecute un ejecute ahí pom que rico mami ahí para chasear me gusta otro dash el 1 me gusta me gusta lo que veo si tira egis big win para ti ah nice hammer no te da para el stun o si vale pues y aquí ya finiciáis me gusta lo que he visto la verdad se nota la mejor o que joder cabrón no jodas de no saber hacer el blue hacer casi todo bien uy ese tauteito que travieso eh siempre vale me ha gustado mucho la partida la verdad bueno quitando quitando la soleada que nunca nunca está bien que te soleen y luego lo de los wards importante también y ten en cuenta lo de las ultis también por si hay mucha peña para hacerte odiblock o lo que sea por ejemplo en una que la has hecho que has tenido paciencia con el posidón en una team fight bueno no sé qué niveleras pero bueno ahí al lado de su escorpión de las arpías de medio esa está muy bien y eso bueno lo ejecute eso que ten cuidado con no fallarlos boom boom si si estupendo la verdad me ha gustado mucho big improvement big improvement 6-2 a un 15-1 si encima utilizando un poquito mecánica jugando mucho mejor cabrón la partida anterior eso o sea no había jugado mal pero tampoco había jugado bien en esta ha jugado muy bien la verdad rotaciones on time haciendo los focus que tocan casi ningún fallo me gusta me gusta eso son los guards y tal que no te maten al principio y ya está herman ¿y cuál será el próximo? no sé la verdad me da igual no sé no sé no sé Gracias por ver el video.